Los líderes de la OTAN han defendido este miércoles a Rusia como la más significativa y directa amenaza para su seguridad. Además, por primera vez han considerado a China como un desafío en la nueva estrategia para la próxima década que busca preparar a la alianza ante un mundo que definen como más peligroso. En la cita, los líderes aliados dieron luz verde al concepto estratégico de Madrid, un documento en el que basan sus principios y que guiará sus políticas a lo largo de la próxima década. En el texto, la OTAN menciona también por primera vez a China. Pekín se ha posicionado alineándose con Moscú en contra de la política de puertas abiertas de la alianza. La OTAN también impulsó un refuerzo en los países del este de Europa, donde se comprometió a desplegar más fuerzas que definieron como robustas y listas para el combate. Para hacer frente a mayores retos, los líderes aliados volvieron a comprometerse con invertir un 2% de su PIB en defensa, como hicieron en 2014. Los aliados también hablaron de la guerra en Ucrania, en la que participó por videoconferencia su presidente, Volodymyr Zelensky, a quien elogiaron su liderazgo. Los líderes de la alianza aprobaron un paquete integral de asistencia a Kiev que incluye comunicaciones seguras, combustible, suministros médicos y armaduras corporales, así como equipos para hacer frente a minas y amenazas químicas y biológicas. El secretario general de la alianza, Jens Stoltenberg, dejó claro que los países de la OTAN darán apoyo a Ucrania mientras sea necesario y auguró que los aliados deben estar preparados para el largo plazo. Además, los líderes invitaron este miércoles formalmente a unirse a la OTAN a Suecia y Finlandia, que para superar las restricciones de Ankara le prometieron más cooperación antiterrorista. Por su parte, Rusia ha criticado especialmente a Finlandia, cuya adhesión le supondrá duplicar la frontera terrestre con la OTAN.